muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de lo que sería las cosas que Garena trajo en la nueva actuación así gente como saben acá llega la nueva actuación y el día de hoy gente les va enseñando todas las cosas que Garena pues estuvo trayendo en esta actuación para que ustedes las puedan reclamar incluso de una vez pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que ustedes les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información si juegas estombegais roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos bueno gente como saben acaba de llegar lo que entre haciendo pues la nueva actuación justamente ya me encuentro dentro de lo que entre haciendo pues la nueva actuación aquí la pueden estar observando y evidentemente gente para lo que entre haciendo pues esta nueva actuación garena estuvo trayendo bastantes cositas que podemos estar reclamando incluso desde este momento vale gente de todo eso les voy a estar enseñando todas las cosas gratis que garena trajo en la nueva actualización vale gente entonces comencemos con lo que entre haciendo algunas cosillas vale gente entonces en la parte de acá tendríamos la look royal de oro que llega en 15 horas vale normalmente garena solía traer lo que entre haciendo pues la look royal de oro el mismo día que salía lo que entre haciendo pues la actuación sin embargo pues esta vez no va a ser la no va a ser la ocasión sino que garena la estaré trayendo el día de mañana sin embargo pues ya se ha confirmado que la próxima look real de oro sería esta que pueden estar observando los ruedas de oro que sinceramente me hubiera gustado que hubiera sido mucho mejor realmente no me llama mucho la atención hubiera preferido que garena me trae hubiera traído una skin mucho mejor pero pues bueno aquí la pueden observar es lo que hay es hacer llegando el día de mañana díganme en los comentarios que les parece y va a ser completamente gratis y garena la estuvo trayendo la nueva actuación díganme en los comentarios que les parece a mí como le repito no es que me llame mucho la atención pero pues bueno ahí la pueden estar observando vale gente seguimos aquí lo que entre haciendo pues la sección de la tienda vamos a ver si por los toques en ff garena nos trajo una nueva skin vale que entre siendo la skin de conejo al parecer aquí la pueden estar observando esta fue la nueva skin de conejo que garena estuvo trayendo aquí lo que entre haciendo pues el intercambio toque en ff se llama festival del sueño y como pueden observar tienen lo que entre haciendo pues esta temática de pascua es que la verdad está bastante genial es completamente gratis y muchos pensamos que iba a ser lo que entre haciendo pues la skin que garena y va a estar trayendo para el evento de pascua pero al parecer garena no la vas a tener en el evento de pascua sino que la vas a trayendo aquí en toque en ff de hecho ya está disponible y ya la podemos ir a reclamar en este momento cuando se vienda este vídeo cosa que la verdad pues está bastante genial y es un skin completamente gratis que ya podemos ir a reclamar en este momento vale en la tienda el jugo mágico no ha cambiado nada en token ff es lo único que ha llegado la skin vale para cada gente tendríamos el centro de recargas que ustedes pueden venir a recargar todos todos absolutamente todos los ítems del juego y si ustedes reclaman todos los ítems en algunas ocasiones aquí les van a aparecer un regalo que ustedes lo pueden reclamar y les van a dar oro y diferentes recompensas que están bastante aceptables vale gente seguimos acá lo que tendrá siendo pues los eventos de la nueva versión aquí tendríamos pues las novedades aquí las pueden estar observando que están bastante geniales tendríamos bienvenido de nuevo y podemos obtener lo que tendrá siendo pues tres tres fragmentos de cubo mágico aquí los pueden observar también tendríamos bienvenida a la nueva versión que podemos obtener por iniciar sesión un toque de diamante un ticket de diamante por jugar una partida un ticket de incubadora por derrotar a un enemigo un ticket de diamante y lo que tendrá siendo pues por moverse mil metros un ticket de arma royal vale por acá por descarga de esenciales podemos obtener esas recompensas aquí los pueden observar que la verdad es que está bastante genial y muy interesante todo esto simplemente por recargar lo de la sección de por acá y me falta al parecer una por descargar pero no aparece para descargarla no sé cuál sea la cuestión me aparece descargar las animaciones todavía me aparece incompleto no sé si ya lo descargue todo pero bueno seguimos gente aquí lo que está haciendo pues crear tu mapa en este momento podemos descargar bueno reclamar lo que sería la cuestión de estas cinco salas de crear tu mapa y las pueden estar observando ya que en eventos bueno no tenemos nada interesante bueno aquí tenemos sala de sobrevivencia aquí ya pueden observar que tendríamos esta especie de fragmentos de sala para que tendríamos fin de semana de salas que podemos obtener varios varios fragmentos de esta cuestión de las salas y por intercambio de salas son básicamente 100 fragmentos de sala para poder reclamar una sala o lo que tendrá siendo pues una caja de tarjetas de sala que la verdad es que está bastante genial y muy interesante por aquí tendríamos intercambio de rubí y bueno eso ya seguramente ustedes ya lo conocen y por acá en lo que tendré siendo la tienda de clasificatoria vamos a ver si garena ya ha metido la nueva skin vale en clasificatoria battle royale no está y en duelo de escuelas de clasificatoria tampoco vale pero en teoría por ejemplo aquí en duelo de escuelas de clasificatoria estaré llegando pues a partir del día de hoy la nueva temporada pero no sé si la tienda la vayan a estar actualizando lo que tendré siendo pues la próxima temporada de battle royale que sería a partir del 15 de abril o si básicamente va a estar llegando los próximos días yo creo que la tienda la van a actualizar cuando actualicen la temporada de br clasificatoria de battle royale y lo que tendré siendo pues bueno la temporada 18 ya es la que estamos en este momento desde el día de ayer inició pero todavía no han actualizado la tienda de duelo de escuelas de clasificatoria yo creo que van a actualizar la skin en la tienda el día 15 de abril vale gente y pues bueno aquí en lo que tendré siendo la parte ah bueno aquí en canjear ya tenemos la skin yo pensé que no o sea simplemente falta es actualizar la parte de acá vale o sea esa skin de aquí no la han cambiado todavía falta que garena la cambie pero en lo que está haciendo la tienda ya la podemos ver disponible la skin que la podemos reclamar por estas por esos tokens que la verdad son bastante fáciles de conseguir aquí los pueden observar y la verdad está bastante épico toda esta cuestión voy a comprar esta de aquí que está bastante genial y como pueden observar ya la podemos obtener completamente gratis cosa que la verdad pues está bastante genial yo pensé que aquí vamos a tener que esperar pero al parecer afortunadamente no hay que esperar nada porque ya está dentro del juego voy a canjear esta también de que está bastante interesante y como pueden observar podemos canjear todo esto completamente gratis vale gente respecto a lo que tendré siendo pues álvaro renacido que sería otra de las cosas que garena ya confirmó que ya está llegando gratis al parecer todavía no está dentro del juego vamos a ver si está aquí dentro de lo que tendré siendo pues la cuestión de del personaje bueno aquí podemos observar lo que tendré siendo el personaje no nos aparece álvaro renacido a ver si no aparece en la parte de acá de orión álvaro renacido no lo encuentro pero bueno seguramente garena lo va a estar metiendo en las próximas semanas como saben la agenda semanal tiene la temática de álvaro renacido aquí lo pueden estar observando álvaro nuevo comienzo entonces seguramente la próxima semana lo vamos a tener disponible álvaro renacido para reclamarlo cosa que la verdad pues está bastante genial pero bueno va a ser también completamente gratis y estuvo llegando en esta nueva actualización vale gente en todas esas veces vendría siendo las cosas principales ya por acá también tendríamos nuevos modos de juego nuevos mapas y diferentes cosas que la verdad son bastante geniales y muy interesantes aquí invasión zombi está bastante genial pero bueno gente por ahora eso vendría siendo lo principal espero que les ha gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden darle un me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos cada que hay un momento esperando la agenda semanal además de que hago directos casi todo en twitch y nos en el próximo vídeo chao chau